Con 13 años ya debutó en el primer equipo de la ciudad y bueno pues las aspiraciones eran evidentemente seguir creciendo e intentar llegar un poquito más arriba y porque no dedicarte a lo que a lo que te gustaba no al básquet cuando me senté en ruedas y la rueda nunca llegué a pensar qué voy a hacer con mi vida que va a ser de vida simplemente que como lo valoraba todo con esa intensidad era más feliz de lo que era antes tus primeros pensamientos es llegar a hacerlo bien en llegar a jugar en el equipo de tu ciudad que bueno pues por suerte tengo tengo esa facilidad y teniendo siendo muy jovencito yo decidí de montar solo en bici y no trabajar para competir y claro pues te comes mucho la cabeza pues porque no tengo para esto porque no me llega para los otros porque ahora mi entrenamiento no está yendo bien porque no me veo seguro porque me cuesta porque no puedo salir de fiesta con mis amigos porque al día siguiente tengo que entrenar y luego además cuando empecé a conocer el deporte a este nivel me empecé a enganchar de una manera que que no hubiera podido en otras circunstancias de mi vida si al final no me hubiera pasado nada y a los 20 años tengo un accidente de circulación yo iba en moto con un compañero con un amigo un renault 5 que en viste con nosotros nos lleva por delante y bueno yo en aquel accidente pierdo mi brazo izquierdo y tienes que empezar a crear una vida de nuevo o crear pues eso todo lo que habías aprendido de pequeño lo tienes que volver a aprender pero con 20 años el día que aprendí a atarme las zapatillas creo que el día ya dije que consideré que ya no había que ya no había límites no que para mí eso era lo más difícil que podía haber conseguido que me había costado muchísimo tiempo y que si ese era el límite yo creo que ya lo había superado y que podría superar cualquier otra cosa a los 11 años tuve una inflamación medular que me dejó sin movilidad en las piernas estuve varios meses en cama y cuando salí de esa situación y me senté mi primera silla de ruedas fue una sensación increíble porque por fin podía salir de esos cuatro de esos cuatro paredes voy a sentir la brisa en la cara era era algo mágico y empecé a valorar todo como nunca antes lo había hecho el hecho de salir a la calle de ser independiente y de ser libre al fin al cabo que era algo que al no valorarlo antes no saboreaba tanto cada momento como como lo hago hoy día yo tengo una discapacidad en la mano izquierda donde me faltan todos los dedos mi madre pues se quedó un poquito tocada al principio pero luego me lo contó así y me dijo que ellos no lo sabían que no sabían que yo venía con una discapacidad cuando era pequeño me acuerdo perfectamente que estaba en el cole y yo era el punto de risa de todos los niños hasta el día que me cabré me cabré y saqué un poco la rabia y ya no se rieron más de mí sobre todo lo que son los primeros seis meses lo recuerdo con mucho sentimiento de rabia de impotencia de querer hacer cosas y no poder no de de como yo digo muchas veces de un rincón en mi casa en el que yo me metía me sentaba y me ponía a llorar no sabes que en odio la palabra menos válido la odio no puedo con ella la palabra menos válido no puedo con ella la palabra discapacitado suena un poquito más más suave que son palabras que a mí me afecta un poquito porque no me siento así en la vida todos tenemos nuestras dificultades pero las personas que tenemos una discapacidad física creo que valoramos más esas cosas porque lo vivimos día a día yo pienso que hay que reírse de uno mismo y por eso muchas veces hago chistes de humor negro y la primera vez que me escucha alguien que no me ha conocido personalmente pues sí que le impacta un poco pero después ya se da cuenta que lo tomo de una manera de mucho humor y al final nos acabamos riendo porque es lo más importante de todo reírse de nosotros mismos y hacer reír a los demás vamos que no me caí de espaldas porque me pillo sentada como siempre esas miradas que te quedan que te penetran no esas miradas que se te quedan fijas mirándote como diciendo no sé eres distinto no pues quizás hay mucha gente que le molestan a mí ya no me molestan pero sí sé que hay gente que sigue molestando lo que sí es llamativo cuando vas a un colegio no cuando vas a un colegio o vas con los niños que los niños son mucho más espontáneos son pues de esa manera se te quedan mirando se te quedan así o incluso buscan el hueco de la camisa de lo que queda de la camiseta para para mirarse por debajo no para ver qué es lo que hay o dónde está o incluso la pregunta que me llegó a hacer un niño pequeñito algún día oye y a ti cuando te crece tu brazo es curioso para mí que mucha gente se queje de cosas que al final no es nada no tiene una preocupación muy alta pero al final nosotros mismos nos somos los que decidimos en que nos quedamos sin con las cosas positivas o con las cosas negativas de la vida al final si eliges ese camino de positividad vas a llegar a tus metas pero si estás continuamente fijándote y centrándote en lo que no te sale bien en las personas que no son positivas para ti pues al final no vas a conseguir nada te vas a quedar en un sofá sentado sin lograr tus objetivos y yo he decidido ir por el camino positivo si puedo ayudar a alguien que esté ahí atascado que no sepa cómo salir para mí también es algo muy bonito es decir voy a estar haciendo deporte o sea y para mí eso ya es una meta una ilusión que era tenía ser deportista pero me da igual estamos hablando porque yo monto piscis pero si hubiese sido futbolista pues hubiese tirado para adelante también como hubiese podido claro que se pasa mal y la gente a veces te hace sentir mal y no sé hay gente que te valora mucho y no sé son otras ciudades a mí por ejemplo no me ha pasado me han preguntado en varias ocasiones que si me arrepiento el hecho de haber subido esos kilos en río para optar por el bronce arriesgando mi década finalmente es cierto me quedé sin esa medalla porque fue nulo el movimiento pero no no me arrepiento absolutamente de nada porque sé que lo he dado todo de hecho celebre ese movimiento escuchar público celebrarlo y al final es como decía antes que yo me centro en los momentos positivos y eso es que me va a ayudar como motivación de cara a toquio eso es lo más bonito que le puede pasar a cualquier a cualquier deportista lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo cada vez que hablo de ello todavía se me pone el vello de punta no porque la sensación de de unos juegos como los de barcelona unos juegos que creo que marcar un antes y un después de lo que son lo que son los juegos olímpicos y los juegos paralímpicos pero el estar en tu casa el que un deportista haga unos juegos olímpicos en tu país no tiene nombre o sea yo recuerdo la final de barcelona de los 100 metros que salía al estadio a correr único finalista en el 100 45 mil espectadores en la grada es decir tu nombre en el marcador de tu fotografía tus imágenes arriba en el vídeo marcador el estadio aplaudiendo y bueno yo creo que aquello casi casi te impide correr más que darte ala no te pones auténticamente nervioso bueno pues muy emocionado creo que es lo mejor que de los mejores recuerdos que tengo dentro de mi vida el momento que me quedaría de mi carrera deportiva sería sin duda el nombramiento del pabellón de los al de la vera porque fue una sensación increíble el hecho de sentir todo el apoyo y todo el cariño de tanta gente que no había visto durante tantos años que había estado fuera de extremaduras fue en ese momento cuando julio garcía empezó a animarse y empezó a animar a todo el público para que yo levantara 100 20 kilos aquí está bien el superador que está preparándola ya para hacer el efecto de movimiento lo que ya sabes que se levanta más que está con los 20 así que viva a cogerse a la verdadera ¡Fierce el marido! ¡Fierce el marido! ¡Venga! ¡No! ¡Adi Marona! Yo siempre pongo los mismos ejemplos, para mí me ha impactado mucho lo de Juanjo Mende, fue algo que eso me marcó tela. Juanjo Mende es un ciclista con discapacidad, varias veces campeón del mundo, c1, que le falta una pierna y un brazo. Cuando estuvimos con lo de la selección en Portugal, ver cómo hacía su vida día tras día, y decía yo, es que no puede ser. El que diga algo, jamás en la vida he vuelto a ponerme una pega por nada. Si volvíos atrás y me dieron la oportunidad de tener esta vida, o de haberla cambiado por una persona que anda, no lo hubiera cambiado, porque no hubiera vivido todas las experiencias que he tenido hasta ahora. La pregunta concretamente era, ¿cambiarías tú tus Juegos Olímpicos por tus brazos? Y en aquel momento no lo dudé, en aquel momento dije, pues sí, me quedaría con mis brazos y perdería los dos Juegos Olímpicos. En la vida yo me he dado cuenta realmente que te tienes que poner metas. Por eso yo me puse la meta de montar en bici con los mejores, y a dedo ahí creo que lo estoy haciendo. En la actualidad, sin lugar a dudas, te digo que no. Creo que no cambiaría mi vida. Creo que es la vida que me ha tocado vivir. Estoy contento con ella. Creo que dentro de lo que podía hacer, lo he hecho bien. Creo que lo he hecho bien. He sido capaz de superar algo muy duro, algo que realmente te queda marcado. Y seguramente ni tú ni muchos periodistas estarían conmigo si yo hubiese tenido dos brazos en la actualidad. Creo que no hubiese llegado a conseguir el impacto social que he conseguido. Creo que no hubiese sido mi persona, no hubiese llegado a ser lo que es. Creo que son muchas cosas las que he conseguido como para cambiarlas. Y me acuerdo más que me duelen mis piernas el día antes del entrenamiento de que tengo una discapacidad. Entonces creo que eso lo dice todo. No te acuerdas de tu discapacidad es porque la has asumido, es parte de ti y no cambiaría nada de lo que tengo. No te acuerdas de tu discapacidad. No te acuerdas de tu discapacidad.